A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Glorifica a tu Señor, el Altísimo Quien creó todas las cosas a la perfección Y decretó para cada ser su función Quien hace brotar todo tipo de cultivos y hierbas Y luego las convierte en heno seco Oh Mohammed, haremos que memorices el Corán Lo recites y no lo olvides Salvo que Allah quiera abrogar algún precepto Pues Él conoce lo manifiesto y lo oculto Te facilitaremos todos tus asuntos No dejes de exhortar a los hombres Pues ello es beneficioso Y sabe que quien tema a Allah Recapacitará con tu exhortación Y el rebelde incrédulo le desdeñará Y será castigado por ello en el fuego del infierno Donde no podrá morir Para descansar del castigo Ni vivir en paz Y por cierto Que triunfará quien se purifique De todo tipo de idolatría Recuerde a su Señor Y haga la oración prescrita Pero vosotros, oh hombres Preferís la vida mundanal Y sabed que la otra vida Es mejor y eterna Ciertamente Este mensaje se encuentra mencionado En las primeras revelaciones En las páginas reveladas A Abraham Y a Moisés